¡Suscríbete al canal! ¿Tiene un teléfono? Sí, señor, para clientes y servicio. Pues tráigalo, necesitamos llamar. Para llamar deberán consumir primero. Pueden elegir entre la Maxi original, Maxi con queso, Maxi picante o Maxi Maxi. ¿Pero qué dice esta tía loca? ¿Le pasa a usted algo? ¿Se encuentra bien? No lo acabo de entender, pero al parecer tenemos que cenar aquí algo si queremos tener derecho a usar el teléfono. Bueno, podemos picar algo. Dígame, ¿qué marcas tiene de caviar y de champán? Solo tenemos hamburguesas. ¿Yo burguesa? ¿Será grosera? ¡Yo soy condesa! ¿De esa o de esa otra? Mire, señorita, se lo explícale otra vez. A nosotros se nos ha estropeado el coche y necesitamos llamar a la grúa. ¿Lo ha entendido? Perfectamente. ¿Podemos usar el teléfono? Solo los clientes pueden usar el teléfono. Pues venga, coño, deme una pastiburguesa de esas o como se llame. No tenemos pastiburguesa, solo Maxiburger. Pues eso he dicho, venga, deme una. ¿Cómo la quieres? Pero si a mí me da igual, como sea, lo único que quiero es llamar por teléfono. Tenemos la Maxi original, Maxi con queso, Maxi con pimiento, Maxi Maxi. ¿Con queso? Pequeña, normal, mediana o super Maxi. ¡Normal! Pepinillos, bacon, extra de queso, pimientos. Es que no me lo puedo creer. ¡Bacon! Poco hecho en su punto quemado. Quemado, quemado, pónganme lo quemado que sea tan negro como estillo. Pan de sésamo, tostado nacional. ¡Como sea, tostado, tostado! Patatas o ensaladas. ¡Yo qué sé! ¡Patatas! Maxi normal con queso, bacon quemado, pan tostado y patatas. Lo siento, señor, esa opción está agotada. Tendrá que pedir otra cosa. La maquilla lo mato, ahí está. ¡Tantilita, desprudencia! ¡Tantilita, que me tienes mal el corazón, por Dios! ¡Ay! Óigame, tía gilipollas. O me pone ahora mismo una Maxi, lo que sea, o la descuartizo. ¿Me entiende? Gracias. ¿Podemos usar ya el teléfono? Cuando les ponga las patatas y les cobre. Pues póngame las patatas, coño. ¿Cómo las quiere? ¿Pequeñas, medianas, grandes? ¡Grandes! Salsa de queso, mostaza o hierbas provenzales. Como me vuelva a hacer otra pregunta más, le arranco la cabeza. ¡Con queso! Son 14,95. ¡Por fin! Vamos a ver, ¿admiten tarjeta Visa Platino o del Club de Lujo? No, señor, no admitimos tarjeta, solo metálico. Espera, querido. Creo que yo tengo algo de calderilla en el bolso. ¿Tiene cambio de 500? Solo admitimos billetes de 50 como máximo. Billetes de 50, pero si esos son los que uso yo para limpiarme el trasero. Prudencio, por Dios. Prudencio, mira, guapa, quédate con el cambio, pero déjanos llamar. Si no me pagan, no puedo dejarles. Además, si no abonan la cena en los próximos 10 segundos, me veré obligada a llamar al encargado. Muy bien, señorita, obligada, pero ya de usted al encargado. Eso, se va usted a enterar. Encargado, acuda a la caja 1, por favor. Nino, 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 nino. Vamos a ver qué ocurre aquí. Aquí está empleada loca suya que no nos deja llamar por teléfono. ¿Son ustedes clientes? No, señor. Uy, entonces no le podemos dejar llamar. Y si no van a consumir, por favor abandonen el establecimiento. ¿Pero qué dice? Si está lloviendo, ya tres bajo cero. Ah, no es mi problema. Mire, nosotros tenemos mucho dinero, mucho dinero. Si usted nos deja llamar por teléfono, le damos 500 euros. No aceptamos billetes tan grandes. Pero si es para usted, indécil. Voy a llamar a la policía. ¿A la policía? Pero si no hemos hecho nada. Sí, querían marcharse sin pagar las Maxi Burgers. Pues claro, porque no admiten ustedes este billete. Están aquí al lado, no creo que tarden. ¡Qué sofoca! ¿Quiere un vaso de agua? Por favor. ¿Pequeño, mediano, grande? Policía, ¿qué ocurre aquí? Por fin han llegado ustedes. Esta gente está loca. Ayúdennos, por favor. Estos señores querían irse sin pagar. Los típicos ladrones, claro. ¿Pero qué dice usted? No sabe usted con quién está hablando. Yo soy la condesa María Genoveva de las Mercedes de todos los santos. Y yo prudencio José III, duque de las dos sevillas. Han intentado pegarnos. Yo la mato. Lo ven, lo ven. Hagan algo, por favor. Se acabó. Contra el mostrador. Ay, oiga, no me toque. Ni a mí tampoco. Quiero hablar con mi abogado. Adelante, está en su derecho. Puede hacer una llamada. Pues traigan el teléfono. Para llamar deberá consumir. ¿Quiere la Maxi con queso, la triple Maxi o la Maxi francés? ¡Ah! Se acabó. A comisaría. ¡Suéltete! ¡Ay, calaboto! ¡Esto es un ostraso! ¡Mi coche, mi coche! No se preocupe, llamaremos a la grúa. ¡Que no beba! ¡Que no beba! ¡Ay, vaya nochecita! Sí, es que hay cada aprovechado por ahí. Con lo fácil que es pedir una simple hamburguesa, de verdad. Sí. En fin, por lo menos han conseguido lo que querían. Volver a la ciudad y que la grúa venga por el coche. ¡Ay, no hay mal que por bien no venga! Eso digo yo. ¡Uy! Te invito a cenar. Tenemos que devolverlo. ¡Venga! ¡A la Maxi Burger!